Sous-titres par Juanfrance ¡Suscríbete! 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 El día de hoy quiero perrear con todas las damas del mundo, con ustedes, y sobre todo tenemos que quitarle lo que muro a este reino. ¡Chao! ¡Que está bonito chaco esta noche! Así que espero que vengan listos para cantar, para bailar, porque a pesar de que tenemos a nuestro reino cierto, tiene que mover este perro con lanza. Y por supuesto no podemos dejar ir a la Veracruz, porque recuerden que tenemos un español muy rico, acompañándonos esta noche. ¿Tú qué dices, Kray? ¡No se quita! ¿Tú qué dices, Kray? ¿Estás listo para ver a quién? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Chicos, pues yo estoy lista para darlo. ¡Kray, Kray! ¡Kray! Así que, ¿qué tal? Chidi Kray me pone una cancioncita muy rica. ¡Vamos! Que por cierto se graba en el barato de la cruz, así que vamos a hablar esta noche con Kray! ¡Vamos! ¡Nos en el barato de la andes! ¡Nos en el barato de la andes! ¡Wenganché! ¡Jos ire! ¡етров mindset! ¡Ah! ¡Nos en el barato de la yela! ¡Soy re! ¡Soy re! ¡Soy re! Mami 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 Lice Mami ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El momento de escuchar el tema que va a estar explotando en inero del dos mil veinticuatro Es un tema que tenemos preparado no solamente yo sino también los chupones y los cielitos mis Recuerden que la canción que hemos sacado con Cielito Mix y con Fulra Music Han estado pegando por todas las discotecas Hemos producido records, hemos estado en millones de streams diarios Así que esto es igual, se viene más que ya que va para todos Para todos ustedes, para todas las personas De Veracruz, para el mundo Mi pregunta es, ¿ya llegó el champán? Lo estamos esperando Por favor, lo necesitamos La gente aquí es tan señora, pero de la mala Por favor, ocupo mi champán Porque es momento de hacer una bulla para todos ustedes Y mi hija la hizo hace un ratito Así que yo lo quiero invitar a hacerlo conmigo Toma tu micrófono Yo tengo ¿Sabes cómo se saluda a toda la gente carocha? ¿Cómo? Yo me lo expliqué hace un ratito ¿Sí? Pero juntos Lo vamos a hacer juntos A la de una A la de dos A la de tres Barochos A verbo Barochos A verbo Barochos, barochos, barochos A verbo, a verbo, a verbo Una bulla para todos ustedes ¡A la de dos Arrepa Veracruz! Chicos Estamos listos para Bratiputic ¡A la de dos! ¡Gracias! Gracias. Gracias.